¡Qué tranza, loco! Mira nomás, aquí el Mr. Vulcan hace sí Cantando esta rolita, vida loca, ya tú sabes ¡Truya, pues! ¿Qué hubo? ¡Batos locos! ¡Choleros! ¡Gangueros! ¡Mexicanos! ¡Hasta los huevos! Miren, están haciendo los refuegos Vámonos unando para el vero callejero Y espero que esta rola le antone a la bola de maníacos Vamos planchando esta ropa pa' salirle con la cruz Hacer un pinche desmadre Copiando mi compadre de un veinte y un entón Cartón de cabo amor mientras llega el pelotón La jaenita se disfraza pa' salirle a cotorearla con la raza Firmes, adeditas, bien arregladitas Lidaditas, que chulas se ven Crazy my life No te olvidan lo que hay Tuya, carna Adelante, no mires atrás Crazy my life No te olvidan lo que hay Tuya, carna Adelante, no mires atrás Así pues se vive en el barrio, en la calle Todo tranquilo, con firmeza, tiro Si se atraviesa con malas intenciones Se alteran los pelones, se truenan los fogones Ruñas, campales Tales por cuáles Vida loca Ya tu sabes La llave Tu la tienes Mexicana La vida Que tu quieres Vivirla Disfrutarla La comida Probarla No palitos Chilaquiles Aguachiles Pa' que te despabiles Y la vaciles Así es mi tierra Barrandera Sincera Lista pa' la guerra Dime la vida Disculpa lo que hay Crazy my life No te olvidan lo que hay Tuya, carna Pa' delante, no mires atrás Crazy my life No te olvidan lo que hay Tuya, carna Pa' delante, no mires atrás Dedicado un signo de cura Pasa pa' mi casa Así se la vive El pueblo mexicano Entre gozoteros Y barrandas Y un puro Allá por todas Allá por las viejas Mister rucanas Como no Sin chorizo Las papucas Mis con no 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 Mis con lo